En estos momentos, quisiéramos compartir con ustedes las buenas noticias, la reafirmación de nuestra calificación AAA, por BRC, Standard & Poor's Ratings, una de las compañías más importantes del mundo financiero y dedicada a esta labor tan especial y de verificación de las buenas prácticas y de la solidez de las entidades financieras en el mundo entero. Nos acaban de afirmar la calificación AAA de largo plazo y BRC uno más de corto plazo. Esto es un reflejo de un manejo técnico de la solidez de las buenas prácticas del gobierno corporativo y la sostenibilidad del banco de todos los colombianos. Esta calificación nos permite continuar siendo el líder de la banca microcrédito en Colombia, donde hemos podido ganar una importante participación, seguir apoyando los proyectos productivos, el desarrollo de los micronegocios, ya no solo en el campo, sino también en las ciudades de Colombia. Somos un banco que está dedicado también a cerrar brechas, hacer la inclusión financiera y cumplir un rol estratégico en la ejecución de las políticas públicas y mantener las puertas abiertas del sector financiero colombiano a todas y cada una de las familias en todos los rincones de nuestro país. Para dar unos pocos detalles adicionales, BRC comenta que el microcrédito del Banco Agrario de Colombia se ha venido expandiendo a tasas superiores al 16% por encima del comportamiento de la industria, superior al sector en los últimos 24 meses. Esto nos ha permitido también, como el Banco de los colombianos, seguir creciendo en participación en la clasificación de microcréditos, llegando al 52.2%. Y ahí no terminan las buenas noticias. También seguimos creciendo el volumen de negocios en nuestras diferentes unidades comerciales, la Banca Oficial, la Banca Empresarial y PYME, y por supuesto el microcrédito y la banca dedicada a las personas y las familias colombianas. Desde el microcrédito dedicado al apoyo productivo de un micronegocio en las ciudades de los emprendedores de Colombia, hasta la seguridad alimentaria en todos los territorios de nuestro país. Esto nos pone nuevos retos de seguir trabajando con ahínco, con todo el entusiasmo por los emprendedores y los productores, tanto del campo como en las ciudades. Nos impulsa a seguir trabajando por la nueva economía popular colombiana.